Todos los lunes, Víctor Felipe Piz nos dice cómo cuidar nuestro bolsillo. Víctor. Gracias. Excelente inicio de semana a todos. ¿Sabía que realizar el pago mínimo de su tarjeta de crédito no implica que su deuda esté bajo control? ¿O que incluso esta puede no disminuir? El pago mínimo es una cantidad que le permite liquidar su deuda a largo plazo. Generalmente, una vez cubierto este pago, el financiamiento se considera al corriente. Sin embargo, cubrir el pago mínimo debe llevarse a cabo solo en caso de emergencias. Así evitará que la deuda se incremente hasta que sea imposible pagarla. Verifique el porcentaje de su pago mínimo, ya que entre más pequeño sea, más grande será su deuda. Por ejemplo, la tarjeta Banorte Clásica de Banorte Ixe tiene el menor pago mínimo, solo 1.5% sobre el saldo. En el lado contrario está la tarjeta azul BBVA Bancomer, del banco del mismo nombre, con un pago mínimo de 20% sobre el saldo. Aquí le comparto algunas recomendaciones de la Conducef. Ingrese al Catálogo Nacional de Productos Financieros, evalúe y compare para que conozca si su producto financiero es el adecuado o cuál es el mejor. Analice si su línea de crédito actual es la que realmente necesita y si tiene capacidad para pagarla. Tenga presente que puede solicitar su reducción. Lea cuidadosamente la información de su estado de cuenta. Esto le permitirá verificar la aplicación de su pago para su deuda. La Conducef le ofrece simular el pago mínimo en su página. Consúltelo. Es importante pagar puntualmente y abonar más del pago mínimo mensual, con lo que no solo disminuirá la deuda, sino que acortará su plazo y será posible mantener el control de su tarjeta.